Hablemos sobre los fanfics y el fanart. ¿Son acaso una basura para poder hacer todas tus imaginaciones calenturientas? ¿O estamos hablando de un tipo de arte colectivo donde se busca aportar y añadir historias allí donde los autores de las obras originales no han llegado? Esto es los fanáticos tomando las riendas de los argumentos. Estamos hablando de una nueva manera de narrativa, un punto totalmente cercano donde es el fan quien dirige a los personajes. Hoy vamos a ahondar en el mundo del fanfic, del anime, del fanart y como esto engloba a todo el fandom y como puede dispararse de maneras muy locas. Tanto en la peor basura posible como una de las mejores obras que estamos disfrutando a día de hoy. No nos olvidemos que el fanfic es capaz de el Sasunaru, ese fenómeno de internet que a día de hoy sigue dando latigazos. O también darnos Dragon Ball Super aquello por lo que nuestro corazón sigue latiendo. Así que hoy quiero andar muy fuerte en el mundo del fanfic y el fanart. Esto es el show de los otakus. Bien, ¿qué es el fanfic? ¿Qué son los fanarts? ¿Qué es esto a lo que estamos hablando a día de hoy? Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, te voy a contar un poco qué es y de dónde viene. Cuáles son los orígenes del fanfic, sobre todo aplicado al mundo del anime. Porque si nos vamos al mundo literario ya nos tenemos que ir mucho más atrás. Fanfic no es otra cosa que una historia escrita por el fan. Ya la propia palabra te lo estoy diciendo, es un acrónimo de fanfiction. Historias escritas por fans en base a series que ya existen con personajes creados por un autor. Vale, la idea base es coger a los personajes que a ti te gustan y llevarlos a situaciones que te interesa a ti, que te gustan. Y esto puede derivar, como decía en la intro, en auténticas barras basadas en la mente más calenturrienta del peor fan del mundo como en auténticas obras de arte. Lo dicho que aquí depende un poco del talento, el contexto y si incluso, no sé, puede llegar a ser canonizable. Vale, ¿de dónde viene dentro del sector del manga y del anime el mundo del fanfic y el fanart? Pues ya parte de los dou shinji, ¿vale? Dou shinji es un término que se utiliza para autopublicación dentro de la industria del anime. Y digo industria, incluso siendo publicaciones hechas por fans. Porque ahora vamos a hablar un poco del dou shinji y veréis lo relevante que es para la industria del manga, ¿vale? El dou shinji son mangas autopublicados. Eso es lo que refiere un poco la definición de la palabra. Se trata normalmente de fanzines del manga, ¿vale? Para que nos entendamos nosotros. Y el término viene de doujin o grupo literario, perdón, grupo literario, que era la forma tradicional de su producción y el término shi, que significa revista o distribución, ¿vale? De ahí viene el dou shinji, la palabrota. ¿Cuáles son las características principales que puede tener un dou shinji, ¿vale? Se pueden considerar trabajos de aficionados, aunque algunos son simplemente publicaciones de manga de pequeña tirada. Ahora, aquí puede ser que alguien, un artista con mucho talento, o incluso alguien profesional, pueda hacer dou shinjis, pero que no quiere estar atado a los cánones o a las restricciones que puede hacer trabajar con un editor que quiera hacer esto por amar al arte, porque le gusta o porque quiera experimentar y tener ideas nuevas. De hecho, se da mucho el tema de profesionales queriendo un poco salirse de la norma y decir, bueno, ahora ya tengo mi serie de éxito y ahora quiero publicar esto porque me gusta. Vamos. Normalmente el dibujante de dou shinji se basa en un manga o un anime de moda. Esto se hace para intentar captar la atención. Es decir, basta que... De hecho, uno de los motivos por los que se reconoce la popularidad de un anime, o de un manga, es que tiene muchos dou shinjis. Es decir, si un manga está gustando mucho, van a empezar a salir los fans a contar historias de sus personajes. A contar historias o situaciones en las que les gustaría verlos. Básicamente es eso. Son basadas en un manga o anime de moda que puede incluir títulos anteriores e incluso personajes originales del mangaka. Las historias consisten normalmente en una parodia o en una historia original con los personajes del manga o el anime dado. También existen dou shinjis sobre obras, películas europeas y americanas como, por ejemplo, Harry Potter, las chicas superpoderosas o las supernenas y Star Wars. Existen, de hecho, sobre todas las franquicias que han funcionado hay dou shinji, os lo puedo asegurar. A primera vista parece que la historia y las ilustraciones hentai dominan el total del mundo del dou shinji. De hecho, yo cuando descubrí el concepto creía que dou shinji era sinónimo de versión pornográfica de. Porque a primera vista lo que más te encuentras cuando buscas dou shinjis son historias calenturrientas. Pero muchos dou shinjis, de hecho, no están necesariamente orientadas a un lector adulto, sino que están creadas porque la gente prefiere publicar sus propios cómics o están buscando ser captados para entrar en el mercado profesional. Los artistas ilustradores de dou shinji, tanto los individuales como los grupales, que se hacen llamar los círculos, ¿vale? Pueden ser meros aficionados o incluso artistas profesionales como grupo de artistas. De hecho, las clans, o sea, las creadoras de Sakura Card Captor, las guerreras mágicas, Lelouch of the Rebellion, Code Geass, todas las clans empezaron haciendo dou shinjis. Eran un círculo cerrado, ellas son un grupo de amiguitas que se dedicaban a dibujar de manera un poco convulsiva. Y, joder, tenían un estilo muy marcado y contaban unas historias muy guays. De hecho, revolucionaron bastante el mundo del shouho. Pues ellas salieron del mundo del dou shinji, como muchos otros mangakas de renombre, ¿vale? Los seguidores más ávidos del dou shinji acuden a una convención semestral llamada Comic-Ket. Y esta, ahora vamos a entrar un poco más en la Comic-Ket porque es, para mí, la meca del mundo otaku. Comic Market, mercado de cómics, que tiene lugar todos los veranos e inviernos en Tokio. Allí los dou shinjis nuevos e incluso los antiguos se compran, se venden, se intercambian y se coleccionan. Debido a las leyes de los derechos de autor, los artistas de dou shinji solo pueden imprimir unas pocas copias de sus libros. Es decir, a partir de cierto número de copias vendidas o distribuidas, es cuando empiezas a infringir las normas de copyright. Por tanto, los creadores de dou shinjis tienen que tener mucho cuidado de, entre comillas, medir su éxito. Porque, tú imagínate, te dedicas a ser un dou shinji de One Piece porque eres un artista de la hostia, eres súper bueno dibujando. Y lo que estás buscando es, como One Piece tiene muchísimos fans y es una serie súper popular, pues lo que buscas es vendérselo a los fans de One Piece y que descubran tu talento. Dicen, hostia, este tío que me ha dibujado una historia muy guay de One Piece, además si es buen guionista o colaboras con un guionista muy bueno, hace que la gente, digamos, ganes renombre dentro del mundo del manga, ¿vale? Ahí, digamos, en esa Comic Cat se cuece lo que va a ser el futuro del manga del próximo año. Bueno, más o menos eso se hace dos veces al año. Pensad que los plazos con los que trabajan las editoriales, los premios que se dan dentro de la Comic Cat son súper relevantes. En el canal de anime, de hecho, en cada vídeo que hago de autor, en este caso hice el de Akira Toriyama y también el de Naruto, que no me da ahora mismo, Kishimoto, de Masashi Kishimoto, ambos pasaron por la Comic Cat y ambos fueron ganadores del Hop Step Award, que es uno de los premios que da la Shonen Jump, de la mítica revista de publicar manga, con las cuales viene un contrato para empezar a trabajar con ellos. Entonces pasar por la Comic Cat y petarlo es como el primer nivel de mangaka profesional. Conseguir hacerte un nombre ahí es muy, muy, muy complicado, porque es que van cientos de mangakas y de guionistas a llevar sus historias con mucha ilusión y con un puñado de fotocopias con los que tienes que hacerte un lugar en un evento que fácil pueden ir algo más de medio millón de personas. De hecho, os quería enseñar aquí una imagen del recinto de la Comic Cat. Dame un segundo. Que aparte ya el propio... Esta es la edición de 2016, ¿vale? En esta edición fueron 550 millones de personas. Perdón, 550 mil personas. Lo he dicho, algo más de medio millón de personas. Agosto, Japón, un calor que te mueres. Y imaginaros en un recinto petadísimo hasta las cejas. Me parece una puta fantasía para empezar el recinto. Esas cuatro pirámides invertidas con unos pilares... Bueno, fantasía del lugar. Eso ya ha parado a otro lado. Pero quiero que os quedéis con esta imagen porque es lo que os digo. Esta es la meca del mundo otaku. Y lo tengo clarísimo que no me voy a morir sin pisar este evento. Aunque reconozco que como occidental no lo voy a disfrutar jamás al mismo nivel que alguien nativo de Japón. Porque, claro, todos los mangas, por mucho que disfrutes la ilustración, la historia, lo que tú quieras, van a estar en japonés, van a estar con kanji, hiraganas y demás. Y, de hecho, fue uno de los motivos por los que en su día me propuse estudiar japonés. El poder disfrutar de estos eventos allí y poder leer manga sin necesidad de traducción y demás. Pero la vida no ha querido que yo continúe esos estudios, pero reconozco que ese es uno de los grandes alicientes. Y, vamos, uno de mis sueños de mis mecas es pasarme este evento y reconozco que es difícil. Difícil porque, lo he dicho, evento multitudinario, mucho calor, tienes que ir preparado, no hay sitios cerca donde comprar agua. Está súper masificado. De hecho, las colas empiezan en cuanto te bajas de la estación de tren, que no está muy lejos. La policía está haciendo todo el rato los cordones para que la gente haga colas ordenadas. Hay desmayos. Es una locura. Es el Woodstock de los eventos otakus. Y no me quiero imaginar cómo huele eso. Eso para empezar. Pero, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la Comiquette. ¿Cómo dice su nombre? Comic Market. O, como diría un japonés, Comicumarekuto. Es conocido como Comiquette, ¿vale? Y es el mercado bianual, o sea, que se hace cada dos años, de Doshinji, que se realiza en Tokio, el mes de agosto y de diciembre. En la Comiquette, los dibujantes aficionados tienen la oportunidad de publicar sus trabajos. Los seguidores tienen lugar donde pueden comunicarse con ellos directamente, que es la hostia. Poder tener el tú a tú con los creadores o con los artistas que te gustas o que llevas siguiendo mucho tiempo. Y también hablar sobre un manga determinado. Se descubren también nuevos talentos para el manga. Es decir, es donde la magia de los eventos es que todo el mundo que gira en torno a un tema está ahí. Está la industria, que están los ojeadores de las propias editoriales buscando talentos. Están quien busca entrar dentro de esas editoriales. El fan que sigue a toda esta gente. Y la industria, por otro lado, también la parte del merchant, porque también hay venta de merchant. Eso que no te quepa duda. Además de la Comiquette, que empezó pura y exclusivamente dentro del mundo del Doshinji, se hizo un lugar también los encuentros de cosplay. Es decir, la gente que se dedica al cosplay, que está buscando también dedicarse profesionalmente, allí hay muchos fotógrafos, hay muchos ojeadores y fichadores de modelos de cosplay, o cosplayers profesionales, para marcas, para poder representar eventos, para ir a competiciones. Es la competencia y los niveles de cosplay son la crema. El top, te podría decir, para ir a participar a los diferentes concursos de cosplay del mundo. Y bueno, lo que eso conlleva para poder patrocinio, dinero, etc. De la misma forma que allí van los autores a llevar y a lucir, presentar sus mangas, pues los cosplayers van a presentar sus cosplays que se llevan currando todo el año, y los fotógrafos a hacer las mejores fotos posibles. Es toda una sinergia que funciona muy muy guay, y se lleva haciendo desde el año 70 y pico. O sea, con registros y páginas web y fotos, al menos desde el año 86 hay disponibles. Pero sí que juraría que empezó en el año 75. Muchos de los dibujantes aficionados se forman grupos o círculos de fans, y publican revistas para mostrar su trabajo a otros aficionados. Algunos de estos dibujantes consiguen altas cuotas de popularidad, hasta el punto de poder entrar al mercado comercial y dibujar para una empresa. Allí, autoras como Rumiko Takahashi, autora del Rando Medio, Lamu, no recuerdo más que otras cosas de eso, Rumiko Takahashi, pero vamos, que es putariosa del manga, así como las Clamp, empezaron dibujando dos Shinjis que luego mostraron en la Comiket. Algunos dibujantes publican dos Shinjis para la Comiket directamente, después de entrar al mundo profesional por amor al arte y libertad de expresión que muchas veces no encuentran en sus obras comerciales. En la Comiket se encuentra la tendencia que a menudo se reflejarán más tarde en el anime comercial. Y esto me parece súper, súper interesante. Pensar que al ser unas publicaciones hechas por fans, no hay ningún tipo de atadura, no tienes un editor que te esté dando en la colleja diciendo esto no puede ser, esto no encaja con nuestros lectores, esto no le gusta a la junta directiva, sino que tienes total libertad. Esto me recuerda a la época del Gekiga, que era un tipo de publicación de manga que iba a unos videoclubs de manga, unas bibliotecas, por las que la gente pagaba una suscripción y podía leer lo que quiera. En ese tipo de publicaciones había libertad total y de ahí surgen las tendencias. En el momento que el artista es libre para poder crear, luego la industria ojea en torno a estas creaciones y decide joder, esto está gustando mucho, vamos a llevárnoslo a la industria y a sacar dinero de ello. Así funciona un poco esta máquina del manga y del anime que está súper bien engrasada. Pero por otro lado es lo que decía, pensar lo ardua que tiene que ser esta competición, esta competencia para los pobres mangakas noveles que se están dejando la piel, trabajándose en unas historias de la hostia, dibujando que lo flipas, pero es que el sitio, digamos, los plazas que hay todos los años son las mismas. Y además tienes que competir con One Piece, que eso no es moco de pavo. O sea, el día que consigas que te publiquen, además tienes que competir contra un fulano que lleva ganando más récord Guinness que pa' dios. Uy, me voy a cargar el micro, lo tengo clarísimo hoy. Bien, pues presentados los dos Shinjis y la comiqueta, te estarás preguntando qué carajo tiene esto que ver con el fanfic o el fanservice. Bueno, es que esta es la base. Esto sería un poco el umami de donde viene el fanfic, y de donde viene el fanservice. Vosotros pensad que el origen del dos Shinji, esta es, digamos, de dónde parte. ¿Cuál es el núcleo principal? ¿Cuál es el evento más grande? Pero ¿cuál es el origen real, el origen histórico del dos Shinji? Vamos a plantarnos en el año... Vamos a ello. El dos Shinji es el término japonés que engloba los... Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿cuál es la definición de los términos? ¿Vale? Básicamente, engloba los trabajos autopublicados. Los primeros dos Shinjis literarios surgieron en la era Meiji, como decía, en el año 1874 y 1885. Siendo Meirosoku Sashi y Garakuka Bungo los pioneros de este género, de este, digamos, autoeditarse. Estamos hablando de que... Siempre he hablado de que el sector editorial en Japón es muy tocho. Supone en 2010 aproximadamente, porque es cuando tengo el dato, el 11% del PIB. A día de hoy tiene que ser mucho más, pero por narices. Pero para que se den una idea, que las publicaciones escritas supongan el 11% del PIB de un país, habla muy bien de la salud del sector editorial. Estas dos personas, Meiraku Sashi y Garakuka Bungo, ganaron respectivamente su popularidad y alcanzó la cima a principios del periodo Showa. Ese periodo va desde 1926 hasta 1989, como una forma en la que la juventud podía expresarse con libertad por aquella época. Es decir, el Doshinji nace por, digamos, una necesidad de expresión. La juventud, pensemos en lo rígida que era la sociedad japonesa, o sea, lo es rígida ahora mismo, no me quiero imaginar si tiramos hace 100 años o ciento y pico de años. Pues, básicamente, la juventud tiene que buscar una vía de escape, una manera de expresarse. Aunque sea una expresión artística, hoy en día, pues eso, la música, el rap, las expresiones plásticas, todo esto, pues, ¿cómo tenían ellos para poder hacerlo de una manera también asequible? Porque pensemos que no todo el mundo tenía acceso a, lo he dicho, a los materiales plásticos para hacerse artista, o para componer, pues, dibujar. Dibujar de una manera súper asequible, y, bueno, y el alcance de todos. Nace, lo he dicho, forma de expresarse para la juventud de la época. En lo que respecta al Doshinji del manga, su popularidad comienza hacia el año 1970. Digamos que eso es el nacimiento histórico, pero hacia los 70 comienza a centrarse dentro del Doshinji del manga, cuando la fotocopia favorece su publicación. Es decir, hasta entonces tenías que imprimírtelo un poco a manivela y hacer estas copias en reprógrafos, pero llega la máquina fotocopiadora, y a partir de ahí esto se disparó, pues, una auténtica locura. Hoy por hoy cualquier, o sea, vamos a ver, cualquier tonto puede hacer un dibujo y fotocopiarlo 10.000 veces, y a poco que tengas un ordenador, te puedes coger el Illustrator, puedes coger, vamos, cualquier programa gratuito de diseño, y empezar a dibujar tu manga, imprimírtelo y hacer fotocopias por muy poco dinero. Es la manera económica de conseguir distribuirte, que es un poco lo que vemos en el mundo de los fanzines. Cuando tú te vas a un salón del manga y ves los puestos de los fanzines, el festival de la fotocopia. No nos engañemos, porque eso sí que no ha cambiado a día de hoy. En el año 1975 comienza a celebrarse la Comiquette, evento dedicado a vender este tipo de obras. El nacimiento de la Comiquette es pura y exclusivamente por los creadores de dos Shinjis que quieren un espacio para poder comerciar, distribuir y darle bombo, darse un poco el autobombo. Mientras que en los 80 empezó a predominar las parodias de obras famosas como Lamu u Oliver y Benji, normalmente para reflejar relaciones románticas entre los personajes. Me parece una manera muy bonita de haberlo dicho. Relaciones románticas. Esto en los 80, vamos a ver cómo ha degenerado en los próximos 40 años. Desde entonces los dos Shinjis se han convertido en uno de los pilares del mundo otaku. Totalmente de acuerdo. Con autores muy populares especializados en este formato. Un evento como la Comiquette arrasa en miles de personas en cada edición y goza de reconocimiento de la industria a través de un sello propio que los diferencia de las obras editoriales. Bueno, eso es por supuesto. Todo esto lo recoge OmegaCenter.es que es un blog dedicado un poco al análisis del mundo editorial y trae toda esta historia recopilada del Doshinji. Por cierto, quería citar la fuente. Y las obras, no solo, perdón, que goza de un reconocimiento de la industria a través del sello propio de la diferencia de las obras editoriales. Además cuentan con el apoyo de algunos de los creadores como Ken Akamatsu, Delovjina, Negima o UK Holder. Bueno, entre muchísimos otros que han salido de ello. Luego, bueno, se hace un poco debate sobre si es legal o no. El uso de personajes, digamos, si infligen en el copyright o no. Según las leyes de Japón, no. Porque también alega la parodia. Pensad que no solo hay Doshinji Doshinji War, Doshinji Cerdo, donde se la pasan folleando todos entre todos. No va por ahí. O sea, vale, mayoritariamente sí. Pero no va por eso. También hay Doshinji de aventura, Doshinji de peleas, Doshinji, que, vamos a ver, Dragon Ball, ¿cuántas Doshinjis hay sobre Pepito se pega con fulanito? Y te imaginas, ¿eh? Si este personaje se pega con este personaje, eso que llevamos haciendo los fans toda la vida, pues plasmados en cómics. ¿Y qué pasaría? Y contándote esa historia. En los mangas de peleas es muy popular el hecho de que Pepe y Pepito se caguen a palos, se revienten a putazos. Me encanta la expresión revientar a putazos. Todo se ha dicho. Pero hay eso. Como os decía, hay muchos tipos, no solo los cerdos. Es decir, tenemos las aventuras originales, tenemos, lo dicho, los que se caguen a palos, tenemos los que sí, por supuesto, relaciones románticas entre ellos. Los What If, por supuesto, un What If, donde, pues, historias que no te viste venir, que pasaría si, como los que se han celebrado en Marvel hace poco, y también los crossover, donde mezclamos series que jamás habrían tenido cabida, pues, gracias al Do Shinji, también podemos disfrutar esa fantasía escrita por los fans para los fans. Y aquí se pregunta también mucha gente por qué no reclaman derechos de autor los autores de estas historias. Porque lo cierto es que el Do Shinji es súper, súper beneficioso para la industria. Mantiene viva y en constante ebullimiento el interés por una serie. Ejemplo clásico, Dragon Ball. Gracias a Dragon Ball AF, que de hecho, bueno, tengo un vídeo en el canal de Cómo ver Anime hablando sobre Dragon Ball AF y el origen y qué es, y muchos otros variantes de aventuras de Dragon Ball que no son canon, sino que han sido escritas por fans. Gracias a eso, lo que se ha hecho es mantenerse el interés por Dragon Ball durante muchísimos, muchísimos años y gracias a ese interés llega ahora Toyotaro junto con Akira Toyiyama que Toyotaro, no nos engañemos, se dedicaba a publicar un Do Shinji sobre, en internet, sobre Dragon Ball y básicamente nos contaba qué pasaría después del torneo, no, después de lo de Bubu y ahí empezó una idea de olla donde apareció un Goku maligno que esa historia se readaptó y es la saga de Trunks del Futuro con Goku Black. Entonces, eso es lo que digo, gracias a que existe este tipo de publicaciones y que los fans están como muy interesados y muy bullidos, muy a tope con algo, pues podemos tener más cosas, más de lo que nos gusta. Gracias a eso tenemos Dragon Ball Super y a día de hoy estamos esperando la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero que me muero de ganas por ver, todo se ha dicho. mira, aquí Neemias dice que es un buen momento para mencionar Dragon Ball Multiverse efectivamente y es más, Dragon Ball Multiverse y la manera de capitalizarlo por parte de, bueno, de la Toei y no me acuerdo quiénes más tienen repartidos los derechos de Dragon Ball pero sobre todo la Toei y Bandai es con Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes básicamente es un fanfic a la carta donde te traen todos los Dragon Balls todas las versiones que alguna vez alguien imaginó ser de Dragon Ball y los ponen a que se caguen a palos juntos. Es increíble, o sea, ¿argumento para qué? Sacrificas todo el argumento por la espectacularidad. Te chupa un huevo que no sea canon, te chupa un huevo que no sea posible o que un Goku se pegue con otro Goku. Da igual, multiversos y a cagarse a putazos. Va de eso también la serie, no nos engañemos. Entonces, pierdo el hilo, perdonad. Por eso, ah, eso, por eso es súper interesante para la industria y por eso no se reclaman los derechos de autor. Todo lo contrario, a veces te da pena decir, joder, estos fans se están escribiendo sus propias historias y luego llega Bandai, Nanko y todo diciendo, mira qué lindo esto, vamos a hacerlo con forma y ahora se lo vamos a vender a los fans que lo hicieron ellos. Es triste, pero es cierto, así funciona un poco la industria tanto del manga y del anime y a sacar merchan exclusivo y videojuegos y fondos de pantalla de pago y camisetas y toda la industria se pone a funcionar en base a un producto. La industria ya existe, o sea, lo que hace falta es que el público tenga un interés dentro de ese tema. Pero como en Dragon Ball Super se ha hecho con muchos otros. Lo que pasa es que es el caso más un poco, no sé si descarado, pero sí reciente, notable, que todo el mundo tiene fresco. Luego recoge si alguna vez hubo algún histórico de que algún autor sí que dijese no, con mis personajes no se jode y hayan querido denunciar a un autor de Dushin y a un autor de un manga paródico y recoge dos. El primero fue Nintendo y que está reconocido como uno de los peores casos. Pone Nintendo demandó al autor de una parodia de Pokémon pero recibió tal cantidad de publicidad negativa en medios y sobre todo por parte de los aficionados que jamás lo volvió a hacer. Ahí Nintendo dijo bueno, está bien, perdón. Por otro lado también poseedores de los derechos de las obras de Fujiko F. Fujio que no conozco esta obra demandaron a un autor que se inventó un capítulo final ¡Ah, vale! Sí, Fujiko F. Fujio, ya caigo. El capítulo final de Doraemon que esto abre la puerta a otro podcast que quiero hablar también sobre bulos. Bulos de finales y obras falsas y demás porque este es no sé si os conocéis este bulo de internet pero un capítulo final de Doraemon que esto se viralizó mogollón. Hablaba de que el capítulo final de Doraemon Nobita estaba convalesciente en el hospital y que todo esto había ocurrido en la imaginación de Nobita porque Nobita tenía un cárcel terminal ¿vale? Que Doraemon digamos le consentía y le daba a todos estos porque Nobita estaba como en las últimas y que iba y la iba a pichar vamos a la mínima. fue muy heavy fue muy muy heavy casi tan heavy como el bulo de Oliver y Benji donde te cuentan que Oliver y Benji perdón que bueno supercampeones que Oliver estaba tetrapléjico en una camilla que era el capítulo final de la serie donde todo esto también sucedió en su cabeza en un coma porque si recordáis uno de los primeros capítulos donde te cuentan de que su relación con el balón cuando lo va a atropellar un camión bueno que lo que pasó realmente no es lo que se vio en el anime sino que ese camión lo dejó jodido para toda la vida y que su pasión iba a ser jugar al fútbol pero que nunca pudo hacerlo y que toda la serie de supercampeones pasó en la cabeza de Oliver es casi un creepypasta te diría yo pues quiero dedicar un podcast a todos estos bulos porque hay un montón hay un montonazo pero seguimos seguimos con el tema porque me parece muy hardcore que una gran compañía como es el caso de Nintendo quiera denunciar a gente que se dedicó a escribir aventuras sobre sus pokémons o sea que entiendo que si hubiese sido un dosinji un poco subido de tono o directamente pornográfico está todo mal porque es que no nos olvidemos que pokémons son menores de edad tienen 10 años joder o son animales lo cual es más pervertido que carajo te pasa en la cabeza pero bueno la cuestión es que entiendo que a Nintendo que es una compañía super family friendly no le hacían ni puñetera gracia y Nintendo es muy suyo con sus licencias que andan dando vueltas por ahí esas imágenes pero es que también te digo una cosa Nintendo el mundo internet es tochísimo y siempre va a haber entonces si realmente yo creo que fue la peor decisión que pudieron haber tomado el tema de ir adelante con una denuncia porque es que sí que juega muy en contra de la compañía que se toma esto en serio cuando nadie debe tomárselo como una travesura un poco de niño o similar en fin bien volviendo al al fanfic y a sus orígenes esto es la base la base dentro del mundo del manga y del anime es decir a diferencia de otros tipos de fanfics como puede haber pues eso con los dibujos animados con los libros con que también me quiero meter luego con el tema videojuegos en el manga ya existe una sólida relación con la industria y ya está todo estructuradísimo que raro los japoneses teniendo todo súper acomodado y estructurado pero no es algo al uso que nace desde internet sino que se lleva haciendo en papel desde el año 75 por eso me sorprende tanto pero si que siempre ha existido fanfic incluso literarios antes que de manga y de anime y ahora gracias a la tecnología y gracias a las aplicaciones de animación incluso podemos ver animes hechos por fans de hecho todos los años se celebra un un festival de animación flash donde bueno es eso gente que animaba bueno flash en su día ahora supongo que será con after effects pero de animación amateur hechos con un solo equipo y demás y yo recuerdo cuando la animación se hacía a través de flash año 2008 2009 que veías unas auténticas barrabasadas y veías un poco de parodias de dragon ball o parodias de anime hechas y que dices joder esto está curradísimo también época del youtube primigenio donde se veían variantes de openings con animación hecha por encima cuántas versiones del opening de evangelio nos habremos papado en youtube sobre yo que sé el opening de evangelio con los personajes del smash bros con personajes de esos también es otro formato un poco de fanfic un poco de fan art vamos a meterlo dentro de los fans haciendo creando con los personajes de terceros obras maravillosas los míticos AMV eso requiere un podcast aparte también el mundo AMV donde escuchaba veíamos peleas de naruto con música de linking park de fondo eso resume no sé como 5 años de internet fácilmente y casi 10 de youtube pero eso entra dentro de la creación del fan de la expresión donde quiere juntar su propia experiencia su música sus gustos con el anime y como también ayuda a interconectar a los fans de diferentes ámbitos quería comentar un poco como es el fanfic literario para compararlo en contrapartida con el del mundo del manga y del anime luego me voy al del videojuego hago un par un top de los fanfics y ya nos vamos con el chat vale mira de hecho este lo recoge gerreadbooks.com el típico artículo recopilatorio de 8 pero me parece bastante guay 8 datos sobre el fanfiction que que son curiosos que vienen a cuento a la hora de yo cuando vi el resultado dije uff rico clickbait pero cuando empecé a leer el artículo dije clickbait bien porque fue clickbait pero era la información que yo necesitaba para este podcast y pone el punto 1 de dato del fanfic es es la clave es la clave de todo nace de la necesidad de contar más historias vamos a ver somos personas o sea los seres humanos somos animales con cultura es decir somos animales que desde que aprendimos a comunicarnos entre nosotros nos contamos cosas y parte de nuestro parte de nuestras pasiones parte de nuestras maneras de vivir de entender el mundo funciona a través de las historias más de una vez hablamos de la cultura popular como la nueva religión como la nueva filosofía de vida joder me giro a mi alrededor me veo rodeado de juguetes me llevo una camiseta estampada con personajes que me representan y que me gustan me la paso disfrutando y consumiendo historias que me ayudan a crecer como persona y normal que esto pase normal que cuando te quedas vacío de esas historias y coges esos personajes y dejan de ser tanto del autor como pasar a ser parte del fan y pasar a ser parte de su vida el imaginario no para y que quieras más y que necesites contar historias y que tu imaginación incluso las haces solas sin que tú te lo pienses porque mucha gente es muy creativa a la hora de eso de construir universos de imaginarse historias o de imaginarse situaciones y que a lo mejor están yo que sé trabajando haciendo su vida diaria y tal y si Luffy realmente se enamorase de Hancock y la pusiese como prioridad ¡pum! historia romántica dentro de One Piece que además Oda dijo que no las quería meter para nada porque le cortaría un poco la épica y que complicaría muchísimo la narrativa pero opa no sé y gente que está pues lo he dicho en su día a día trabajando pensando en cualquier cosa diciendo ¿y si Pepito le pegara a Goku? ¿y si Goku y Hulk echan un pulso? entonces eso se va rumiando y luego lo comentas con otro fan que dice no, no, no porque llega Saitama y les pega a todos y dices bueno, parache porque viene Sonic que es más rápido que nadie y bueno ya se dispara toda la tontería pero realmente esa es la manera en la que los fans pues disfrutan un poco de los estímulos y de las historias que han vivido y son parte de nuestra cultura y como nos comunicamos yo creo que me parece puto increíble que esto siga existiendo y que esto además derive en proyectos como el caso de Dragon Ball Super que lo estamos viviendo a día de hoy segundo punto de tener en cuenta del fanfiction es crea comunidades de fans de hecho es eso nacen a raíz de las comunidades de fans nacen en girar en torno a un mismo tema a una misma serie película obra libro que lo que hacen es aumentar sus ganas y demás porque anda que no hay fanfics de Harry Potter Harry Potter despertó tantísimo fandom la gente estaba ferviente con el mundo de Harry Potter y anda que no hay libros y libros escritos solos por fans por supuesto que hay fanfics de los chungos pero también hay auténticas obras muy locas y muy interesantes aportan variedad de historias esto por supuesto al margen de que un autor pueda tener todo el talento del mundo sigue siendo una única persona con una experiencia limitada con unos conocimientos limitados y las obras aquí es donde quiero entrar en ese punto de creación colectiva aquí cuando la obra deja ser tanto del autor y pasa a ser del mundo del fan y se amplía el universo como fue el caso de Star Wars que Star Wars nació como una obra y ahora es un universo expandido que de hecho no para de crecer pues el universo Star Wars es enorme con todas las versiones y variantes y amplias y líneas temporales un poco si me apuras pues pasa un poco lo mismo cuando hay creación colectivo cuando la gente aporta sus granitos de arena cuando van creando mundos y se va expandiendo la obra solo pues eso se hace más tocha mejor o peor eso ya al gusto de cada quien pero desde luego se hace una obra mucho más vasta y las historias a las que pueda llegar alguien con un enfoque completamente diferente con un entorno cultural diferente un nivel socioeconómico también diferente joder no van a ser las mismas historias y que van a poder representar o llegar a otro público que igual no estaba llegando de la obra original por muy popular que pueda ser bien aquí ya entramos en la parte más literaria de este tal que igual no se aplica tanto que es creación de uso de palabras entiendo que aquí bueno hablo un poco de la pluralidad de la lengua y el cómo se utiliza y demás también es un generador de polémicas esta es esta es la buena mierda claro que es un generador de polémicas porque cuando tocas un personaje que alguien quiere mucho también te la estás jugando y puede que alguien se ofenda le moleste o no le guste por tanto eso mantiene y lo peor lo peor es que por mucho que genera una polémica y por mucho que posicione al fandom cuando se le presenta una obra sigue manteniendo con vida la obra o sea por mucho que el fan tradicional de Star Wars discrepe de las trilogías nuevas o de las nuevas obras y las nuevas películas joder las ha visto las han consumido y se ha posicionado fervientemente en contra de ellas pero la obra como tal ha llegado ha llegado a la persona que le gusta e incluso a la que no le gusta incluso a sabiendas de que no le iba a gustar muchos fueron al cine y las vieron o luego las vieron en vídeo bajo demanda pero pero las vieron eso es a lo que quiero llegar la polémica mantiene con vida algo esto es como en los vídeos de YouTube cuando por ejemplo te interesa la opinión de la gente y no más que en YouTube creo que es en Twitter en Twitter es más interesante porque en YouTube no posiciona pero en Twitter sí generas un tema polémico alguien suelta un tweet que sabes que va a posicionar a la gente por una cosa o por la otra y ese tweet va generando un hilo de discusión y se va siendo popular hasta un punto que puede llegar a ser trending topic y que acabe cogiendo unas cuotas de popularidad tochísimas en función de lo que se está presentando de lo que consigue que la gente hable bien pues lo mismo pasa con una obra cuanto más se habla de ella más viva está más se prolonga más dinero genera etc 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 y eso es el clásico dicho de mira que hablen de ti aunque sea mal pero que hablen de ti porque lo que veo que le puede pasar a una obra cultural es que caiga en el olvido en el momento que algo se olvida se muere siguiente punto la mayoría de los escritores y público son mujeres esto me quedé bastante loco pero esto es un dato que aporta aquí lo dicho gerreabooks.com concretamente sobre el mundo del fanfic literario las mayores productoras de de fanfics y lectoras son mujeres bueno también es un aporte como muy muy significativo para el sector literario y para la inclusión y además que destaca como octavo punto que hay un montón de portales muy populares en donde leerlos es decir lo tienes disponible en blogs en fanfic.es en whatappad de hecho ya es eso en aplicaciones donde uno puede directamente disponerlas en su ebook es decir que ya trascienden más allá del mundo del libro me parece muy curioso porque más de la mitad de los puntos los tienen en común con el mundo del manga y ahora quiero traer otro tipo de fanfic que la gente igual no lo toma como tal pero también lo es y hablemos de los mods de videojuegos porque un mod de videojuego no es otra cosa que el fan contándote cosas dentro de algo que ya existe y para eso son los mods de hecho recojo este artículo de vida extra un poco de introducción hacia el mundo del modding bueno no del modding pero si de que son los mods y demás y lo que se puede ver es a un caballero con una sable láser y una cabeza de uno de los ponis de My Little Pony o sea y de hecho creo que es Skyrim si estoy viendo el icono y esto es Skyrim Skyrim con una y lleva una armadura de Warhammer 40.000 si no si no estoy equivocado que locura vale el mundo modding el mundo mod para PC porque no quiero mezclar modding vale que el modding es lo de tunearte el ordenador sino el mundo de los mods de las modificaciones de videojuego son alta locura que pasa algo parecido con el mundo del Doshinji y del fanfic que acaban siendo guarros por supuesto porque lo primero que se hace con un videojuego en el momento que alguien consigue el código y lo modea es sacar el parche de desnudez porque somos seres humanos y el ser humano vuelve a sus instintos más básicos siempre ya sea en el Doshinji ya sea en el uso de internet o con el mod de videojuegos entonces yo veo todas estas cosas en común y digo el ser humano el ser humano siendo el ser humano vale eso es un mero reflejo de lo que somos uno entra en internet ve la cantidad de páginas webs que hay mira el porcentaje de cuantas de ellas son pornos y dices el ser humano siendo el ser humano si señor pero que no nos sorprenda de hecho Nemias nos deja mira Nemias está narrando en el chat una meme que dejó también en el grupo de Discord que es Yoda y Grogu como Kratos y Atresu en el God of War nórdico para PC versión para PC también está muy guay eso porque pasa con mucho pasa que con cualquier juego que haya sido exclusivo de consola y de repente se va a PC la gente que se dedica a hacer mods empieza a frotarse las manos y dices bien esta es mi fiesta es para vamos es que hay de todo Skyrim es uno de los juegos más modeados The Witcher 3 también y es que en Skyrim los mods han sido de todo tipo es decir desde gente que ha modificado absolutamente todas las texturas para que el juego corra en 4K o sea wow modificado todos los monstruos para que sean los Pokémon cambiado los personajes como personajes de anime o de series populares lo que se te ocurra armas locas bazocas en Skyrim y otras cosas otro tanto de lo mismo pasó con el GTA V vale Grand Theft Auto V uno de los juegos mucho más modeados que te puedes llevar a la cara gente volando en un Charizard en GTA V personajes también de anime de manga de películas armas disparatadísimas momentos muy muy locos hay gente que ha modificado el Doom y para que nos sacamos un nivel el Doom juego vale clásico para PC y este claro está bastante localizado en España pero le han metido audios de chiquito de la calzada que es un cómico mítico el Doom ha sido mega modeado tiene un montón de cambios locos menús de uff ya estaba aquí que se me olvidaba menús modificados y texturas también super locas para Minecraft Minecraft es uno de los juegos también más modeados de la historia donde puedes ver texturas en 4K para Minecraft skins locas animales customizados uff y te lo pones a comparar con el mundo del fanfic y no cae tan lejos o sea de hecho si la gente contase con un estudio para grabar audio y demás ampliarían el lore y sacarían sus propios DLC que hay gente que ya lo hace sin necesidad de meter los audios Dark Souls Dark Souls Dark Souls 1 sobre todo es un juego al cual le han metido muchísima muchísima mano y han creado incluso rejuegos o sea juegos hechos por fans con recorridos al revés o con recorridos aún más difíciles recorridos modificados o historias recontadas porque Dark Souls es un juego que se abre mucho a la total interpretación del videojuego y el código pues una vez abierto ya puedes cambiar los monstruos meter los jefes donde quieras cambiar las armas había un mod simplemente para que seas muy cabezón había un mod para llevar un arma completamente gigante a los personajes de anime o básicamente que todos los enemigos te maten de un golpe porque no te llegaba con la propia dificultad del juego no sé estoy repasando un poco bueno también hay mods para el Pro Evolution Soccer donde le cambian las camisetas a los personajes para que lleven pues las actualizadas why not y bueno este ya lo traigo porque es coalición del mundo del anime un mod un mod de Skyrim para meter la raza Saiyan vale y se puede ver al fulano de Skyrim que te está creando con el pelo de Goku y el traje un poco zarrapastroso pero sigue siendo el traje de combate de Goku me hace mucha gracia en fin lo que no se haya modeado en Skyrim posiblemente no exista no sé tengo otros ejemplos así de mods locos pero eso igual ya lo dejamos para otro día porque volviendo al mundo del fanfic como os decía hay hay grandes historias es decir cuando pasa siempre que pasa algo tocho en el mundo de la cultura popular trasciende y gracias a por ejemplo a mí me llegan muchas cosas de estas que trascienden gracias a los memes ¿cómo es esto? es decir algo que nace en un medio película cine videojuego llega a pues eso a la cultura general ya no a la popular sino a la general a través de los memes a través de los vídeos las parodias noticias incluso sobre algo que se hace muy viral consigue mucha cuota de atención y se va más allá y de hecho consigue hay cosas hay memes que se han convertido en merchandising o sea no nos olvidemos el caso este bueno entre muchos el gato este que estaba enfadado el grumpy cat que ahora bueno el gato está muerto pero su dueña sacó buena panoja en base a tener un gato con un gato que tenía la cara de estar enfadado se hizo un meme de internet y a raíz de ahí las fotos empezó a vender camisetas tazas y merchan en torno a un chiste la llevó a la tele porque era una gata creo bueno se hizo bastante famosa hasta que el gato dejó de dar pasta y eso pues no se repitió bien lo mismo pasa con los fanfics y aquí entramos en el mundo que todo ya me he dejado lo mejor para el final vale el mundo que todos conocemos sobre el mundo del fanfic estas relaciones amorosas entre personajes que igual no quisimos ver o decimos ay me incomoda un poco o de repente opa eso no lo vi y me parece que me está gustando depende de si eres muy fan de este mundillo fanfic o no me he hecho un top de los fanfics más populares del mundo del anime y vamos a arrancar fuerte con Sanji y Soro de One Piece que son dos personajes que discuten mucho muy fuerte pero detrás del mundo fanfic se quieren mucho muy fuerte y te tienes un recople bueno si pones directamente el nombre de dos personajes Sanji X Soro te pueden salir un montón de ilustraciones que por cierto muchas acaban en DeviantArt DeviantArt es un portal para artistas que tiene un montón de imágenes y de recursos y publicaciones que pueden incluso funciona como una plataforma con la que puedes cobrar por tu arte y demás pero DeviantArt concretamente es uno de los portales más populares donde te puedas encontrar fanfic de todo tipo y donde yo creo que nace el mundo furro bien hasta aquí vamos a hacer este top Sanji y Soro porque son estos clásicos de los que se pelean se aman siguiente es Light y L de Death Note Light y L de Death Note anda que no llovió en internet imágenes y todo el día Light por L queriéndose mucho muy fuerte escribiéndose notas de amor en la Death Note no sé esto fue maravilloso siguiente este me rompió este es reconozco que este es de mis favoritos de este top que estoy haciendo de dos injis de personajes bueno de fanfic de personajes que se quieren mucho muy fuerte posiblemente va a ser un top totalmente ya hoy voy a reconocerlo aquí me he ido al ya hoy porque esto es lo que más lo petó en internet Shin-chan y Kazama te lo juro que es que quien haya visto Shinozuki no Ara Shin-chan sabe el tonteo que se trae con Kazama pero es que hay una versión donde Kazama y Shin-chan son adultos y siguen teniendo como esta sensación en la que Kazama está como pilladísimo pilladísimo por él y que no es capaz de porque Shin-chan es un bribón me encanta me encanta que esto haya subido tanto esta me ha sorprendido la siguiente me ha sorprendido y son Eren y Levi Eren y Levi de Ataque a los Titanis en Geki no Kyojin tienen su versión por supuesto fanfic me quedé loquísimo con esto pero sí Capitán Levi y Eren a ver reconozco que Levi fue súper duro con él o sea le metió muchísima muchísima caña con el tema de mira tú eres un titán de mierda de hecho lo cagó a palos en la primera temporada o en la segunda lo cagó a palos muy fuerte y claro de ahí nace pues el amor según el fanfic este lo hemos visto todos el próximo creo que es un clásico un clásico de la historia del mundo del anime de todos los que ya tenemos una edad hemos visto pero segurísimo Yoga y Shun de los caballeros del zodíaco esto para mí es como el nacimiento del mundo del mundo ya hoy yo no sé tendría ¿cuántos años tendría cuando empecé a ver el caballero del zodíaco? ocho años nueve y bueno pues entre las reposiciones y lo que tardan de llegar a las doce casas llega la saga de las doce casas de repente en la casa de Acuario pasa algo y mis ojos inocentes ya dijeron ah vaya aquí pasa algo y eso es un momento me parece es un despertar en la cabeza de todo niño niña que está disfrutando de esto y dices ah bien claro sí sí me parece bien es verdad me corrige se fue en la casa de Libra es cierto porque sí se enfrenta a Camus de Acuario pero lo deja en la casa de Libra es más había muchas memes de lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra bien penúltimo de este top de Boku no Hero Academia por supuesto Midoriya y Bakugo no bueno porque ahora mismo es la serie más top dentro del shonen o por lo menos de las más populares y quien más lo está petando Bakugo y Midoriya se conocen desde niños se llevan aguantando un montón y sobre todo ves esa relación amor-odio que por supuesto dispara a los fanfics como locos y ahí lo están petando durísimamente vamos o sea esto si esto os ha sonado son runos parece popular no es ni medio normal lo que viene a continuación el top el número uno que todo el mundo me imagino que se los esperaba pero yo creo que es el nacer el nacer del fanfic tal y como lo conocemos hoy el antes y el después el alfa y el omega el sasunaru que ya tiene nombre propio vale todas son tal personaje por tal personaje pero es que sasuke y naruto ya tienen su nombre propio que es bueno naru sasu o sasunaru básicamente no es ni medio normal porque para mi fue entrar en redes sociales desde chavala desde chavala no se con 19-20 años habré entrado en las redes sociales buscas anime y de las primeras cosas que te aparecen siempre pues son imágenes de sasuke y naruto queriéndose muy fuerte porque claro eran rivales pero él quería naruto quería traerlo a la aldea de nuevo y todo esa dedicación que era amistad pues se interpretó de otra manera y aún a día de hoy lo he dicho sega siendo el emparejamiento hecho por fans más top de la historia del anime y creo que va a pasar mucho mucho tiempo hasta que alguien consiga tumbar este amor fraternal lasivo reconozcamos que es bastante lasivo las imágenes en las que se ha visto a sasuke y a naruto en internet y que nos han impactado a todos o que de alguna manera nos han llegado o sea porque esto ya es cultura de internet esto ya es uh sasunaru claro si uff déjalo estar pero yo he visto en salones del manga vender posters de sasunaru los he visto colgados en habitaciones de gente fondos de pantalla de móvil publicaciones vídeos hechos por fans historias y relatos todo esto está ahí o sea igual en mi día a día no forma parte de ello pero sé que existe y la inmensísima mayoría de la gente de un poco del mundo otaku también lo conoce y ¿qué pasa? y no pilota nadie este es un tema también que se va a tratar en otro podcast que tengo que tengo que escribir mucho mejor como os decía sobre el tema de bueno de las perversiones y del trato de menores en el mundo del anime y todo este tipo de cositas pero aquí es donde me interesa ya más vuestra opinión si conocíais estos fanfics si los leís incluso si los producís si estáis a tope con esto si lo odiáis ¿qué es vuestro conocimiento vuestra relación con el mundo fanfic? vamos a pasar con el chat bueno Chan se ríe aquí dice yep todo el mundo discutía pero ¿qué cojones es es tuyo o es tío tía que aún no me queda nada claro Dios se llegaron a dar un beso en los primeros capítulos jajaja es verdad Sasuke y Naruto se besaron es más fue el primer beso juraría que para Sasuke fue su primer beso se lo dio Naruto se le aplicaron la técnica secreta milenaria de la aldea de la oculta mil años de dolor sí totalmente Narusake efectivamente Narusuke Sasunaru sí tenía muchos nombres la casa de libra es muy intensa en el fandom dice enemías sí además el fandom de caballeros del zodíaco en ese sentido es bastante cachondo es muy cachondo en el sentido no calenturrente sino graciosete con jeje qué movida lo que pasó en la casa de ruptura ¿te acuerdas? ¿te acuerdas lo que pasó en la casa de libra? no hablaríamos de eso Saitama dice sus ojos no lo están portando bueno hombre tampoco pasa nada Nemia dice uy menos mal que puso la más no por supuesto siendo Google vamos a ver esto esto lleva una producción antes yo vengo antes aquí a colocar esto no puedo garantizar ni pervenir que me desmoneticen el canal o que me lo cierren no me puedo arriesgar a eso entonces solo hay unas posiciones ligeramente lascivas sí todos sabemos que esto es mucho más bestia si entramos un poco más a fondo en internet no tenemos intención de entrar un poco más a fondo bueno depende cada uno por supuesto que lo disfrute solo love sanji dice chan yo creo que en el fondo se quieren muy fuerte lo reconozco es más el primer vídeo que subí a youtube era un clip que lo subí para compartírselo a una amiga o sea esa es la utilización de 2008 de youtube voy a subir un vídeo y se lo voy a compartir a una amiga que le gusta esto tiene una amiga que le gustaba mucho el rollo de sanji y soro estaba muy a tope con ese rollo y le pasé claro ella era de barcelona entonces había visto one piece en doblaje catalán pero hay una versión en el doblaje español de españa están en la saga de arlong vale en la isla de nami y demás y tienen una pequeña discusión de hecho de las primeras discusiones que tienen soro y sanji y en el doblaje español se están mirando sanji perdón soro todavía sigue con todas las vendas de su enfrentamiento con mi hoc que mi hoc lo abrió en canal prácticamente y van a están teniendo una pequeña discusión sobre qué hacer y y sanji soro se le queda mirando y dice oye no me calientes sanji sanji se gira y le dice no pues pienso calentarme lo que te dé la gana o sea pienso calentarme lo que me dé la gana y digo claro para cualquiera que ya viene con esta predisposición no va a pensar mal de que no es porque se estén enfadando es porque se están calentando muy duro el clip hacía muchísima gracia pues ese fue uno de los primeros vídeos que subí a youtube guau chaval por supuesto esa cuenta creo que ya ni existe nemias dice los mods de betesta no son solo para modificaciones gráficas sino también para que el juego corra como debe ya esa es otra tú imagínate que si lo adaptamos al mundo del manga tienes un manga con unos personajes que son la hostia pero que el guión es una mierda o sea un mangaka que sea un diseñador de personajes brutal pero que sea un guionista pésimo pues imagina ahí lo tienes es el equivalente al videojuego de bueno pues mira vamos a escribir una historia como la gente a estos personajes tan bien escritos sería un poco por ahí joder un buen manga debería haber sido con estos personajes haciendo esto pues un buen juego de betesta debería ser corriendo como debe correr en vez de el festival del bug que es lo que nos tienen acostumbrados chan hablando sobre la autopublicidad sobre el mundo de la industria cogiendo las ideas de los fans aquí chan diciendo tiene sentido todas las historias de amor que se inventan o tiene que ser una locura pero es que prácticamente hay tantas historias de amor como personajes o sea el emparejamiento es tan bestia el emparejamiento de personajes de este mundo como también los enfrentamientos dentro del sector de los superhéroes o de las aventuras de las series de peleas vamos allá chan hablando sobre star wars visions que es un locurón y está guapísimo sí que es cierto aquí da igor mag dice bueno star wars legends está lleno de fanfic y unos muy buenos y disney no se ha podido acercar ni un poco a esa épica claro efectivamente ahí es que el mundo el universo expandido de star wars no os hacéis ni puta idea de lo que es es una auténtica salvajada yo tenía unos colegas que jugaban muchísimo el juego de rol de star wars me contaban cosas muy locas como el mundo de los jedis grises que son como los jedis del equilibrio que cogen cositas que si del un poco del lado oscuro un poco del lado de la luz y que su rollo estaba en el balance de la fuerza me parecía cuando me cuentan esto digo mierda me parecen los jedis más equilibrados va de eso que es muy jodido llegar a ese punto y demás pero que son los que realmente comulgan al rollo con la fuerza y que son unos tipos como super zen y demás y de hecho toda la historia de kylo ren yo ya sabía sabiendo quien era kylo ren pero desde hace o más desde el mundo hace muchísimos años desde por eso gente que me iba contando como estaba la ambientación del mundo del juego de rol y eso y reconozco que me tiene buena pinta y que sé que tiene una fanbase igual no muy tocha concretamente el juego de rol pero que la que está está muy muy a tope o sea porque por ese lado vamos a ver las ambientaciones de los juegos de rol suelen tener claro suelen tener una fanbase super acérrima porque esas historias están escritas para ser interactuadas es muy diferente a leerte una novela o sea tú cuando lees ambientación para una partida de rol la vives porque bueno literalmente estás jugando una partida de rol donde interpretas lo que está ocurriendo dentro y parte de lo que ocurra depende de ti esas historias calan aún más hondo que las que disfrutamos pues leyendo viéndolas en la tele o bueno o en videojuegos ¿no? esas historias que uno interpreta en partida de rol desde luego calan mucho más hondo porque al fin y al cabo las haces parte de ti aquí dice Chan eso me recuerda adoro a Hulk pero todo el mundo piensa que en una pelea contra Superman versus Hulk ¿qué pasaría si lo ves no? le corta la cabeza a Superman con sus garras de adamantium ¿eh? ¿cómo te quedas? pues ese es el tipo de de base que existe para el fanfic yo tengo un fanfic en la cabeza dice Diagramac el mismo fanfic que todo fan de Pokémon le ha pasado por la cabeza y si Ash creciera no lo nieguen todos lo hemos soñado yo he soñado una historia de Ash creciendo siendo pues ya mayor tipo 40 años que sigue creciendo con los Pokémon pero que ya está retirado en Pueblo Paleta vive de la antigua gloria que ha tenido sin ser el gran cosa es el típico tío que fue alguien una vez pero nada del otro mundo que no le llegó para vivir pura y exclusivamente de ser entrenador Pokémon y que se la pasa dándole la chapa a todo el mundo diciendo joder yo iba a ser el mejor el que jamás habrá el mejor que habrá jamás yo iba a ser el maestro y te quedaste en nada y que los niños se meten con él y que va por ahí diciendo la gente no, no, no tienes que atrapar los Pokémon así es Ash el futuro de Ash es el tipo del tutorial que te enseñe a atrapar un Pokémon a eso aspira Ash el eternal loser vamos allá se ríe de Aigromag el momento más alto de Naruto totalmente Chan dice es verdad lo mejor del combat de Rock Lee versus Gaara grandísimo nunca volví a sentir esa sensación de capitulosa de hype toda la serie de Naruto fuera de ese combate es el combate de Rock Lee versus Gaara es es que es una auténtica locura me parece lo he dicho a día de hoy creo que es el combate que más veces he visto dentro de la serie y me parece un antes y un después en calidad de animación que era lo que me jodía del anime el anime de Naruto era súper irregular tenés capítulos animados con no sé con el culo de un mono o luego esta pelea y la pelea de Sasuke y Naruto que es brutal en esta primera etapa es una auténtica salvajada cuando hablé de Flash yo estaba hablando de Flash la aplicación de animación que existía antes y él dice pensé que estabas hablando del festival Flash de superhéroes de DC no no volviendo a lo de los AMV decía De Gormac exacto todos éramos mucho más inocentes hasta cuando lo contaba uno pensaba ok si tiene sentido imposible que los partidos duraran tres días y las canchas sean kilométricas es que en Oliver y Benji Dios joder un gato que se saca cosas de un bolsillo lo primero que hace es plantearme si realmente es un felino o un marsupial lo de Oliver y Benji yo me lo creí un par de años yo también De Gormac yo esa bueno esa dudé un poco pero la de la de Doraemon sí que me lo creí un par de años tampoco es que el personaje de Nobita ayudara el tipo parecía tener problemas en el coco fue Nobita es Nobita es el niño que no debes ser de hecho todo el planteamiento de Doraemon es un niño bastante creíble en el sentido de que es caprichoso no quiere compartir sabes es un tema es un vago no quiere ir al cole todos podemos empatizar con eso lo que pasa es que Nobita es especialmente tiñoso y asqueroso o sea Nobita es ese niño que en el que en el recreo no te comparte un sándwich no te da de comer de sus papás es un roñoso pero claro lo hacen súper exagerado para que los niños más pequeños vean que lo que está haciendo Nobita no está bien y que aprendan la lección a base de que él lleve los manporros pero que tiene un buen fondo dentro de bueno en algún lado parece que tiene un buen fondo también Neemías habla sobre el bulo de Nobita haciendo el relato del abuelo siendo él quien inventa a los androides tipo Doraemon ahí no lo sé no sé si era si era él ahí sí que me perdí Qui-Gon ah Qui-Gon según el universo expandido parece que iba por ese lado Qui-Gon me daba toda la pinta de que era un poco hippie más que Jedi Caballero Jedi Qui-Gon yo te digo que Qui-Gon algo fumaba o sea no podías tener esas pintas tan de hippioso ir que todo te chupa un huevo y decir bueno pues me han cortado me han matado ala chao a mí Qui-Gon siempre no sé si igual era Liam Neeson que me daba esa sensación pero bueno Qui-Gon me daba la sensación de que estaba del lado de las flores podías ver a Qui-Gon en un festival de Woodstock fácilmente pues hasta aquí lo que es el podcast del mundo de los fanfics gente qué movida te agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en el próximo show de los otakus hasta la próxima ¡Gracias!